Canabis ha sido una compañera de vida, me ha acompañado en dolencias físicas, principalmente espirituales y mentales. En mi caso específico yo tuve un accidente muy fuerte contra un poste con un coche, en el cual me diagnosticaron rotoscoliosis. Los dolores que he tenido en la columna vertebral a partir de ese accidente pues eran insoportables. Me llegaron a decir que tenía que ir a terapias de rehabilitación en el cual pues yo me regucé totalmente a tomar fármacos o a ir con los doctores y me acerqué a la parte del cannabis porque pues bueno siempre me ha ayudado. De ahí otro caso muy específico ha sido el de mi madre que es por el cual llegué a esta parte de la preparación de las resinas y de los aceites. A mi madre la diagnosticaron hace como un año y medio con una enfermedad que se llama parkinsonismo vascular. Un año después de estar tomando fármacos, principalmente ribotril, los efectos secundarios del medicamento. Estuvimos casi a punto de internar a mi madre en un psiquiátrico, por lo cual el caso clínico fue de desesperación de mi parte por empezar a buscarle una alternativa. Al momento de descubrir los poderes y los beneficios medicinales del cannabis, al intentar de suministrárselo a mi madre, obviamente por su educación y todos sus prejuicios, su reacción fue negada. Para yo poderle explicar toda esta parte pues me tuve que sumergir a estudiar la planta de fondo para yo tener los elementos y los términos con cual poder lograr un nivel de comunicación con ella para que aceptara el tomar el cannabis medicinal. Yo les puedo decir que el día de hoy a casi dos meses de estar poniéndose el aceite en su piel, el último diagnóstico que le dio el doctor que hace un año le dijo que básicamente iba a terminar en un psiquiátrico, le acaba de decir hace dos semanas que tiene los niveles vitales mejor que él, que no sabe cómo puede ser posible esto y yo nada más le puedo decir al doctor que se debería de informar.